En la mañana del domingo, 4 y 20 de la mañana aproximadamente, en la autopista Rosario Córdoba, más precisamente en el kilómetro 354 ascendente, o sea, mano hacia Córdoba, la familia se desplazaba en el automóvil Chevrolet Spin y impacta la parte trasera del acoplado de un camión. Producto de esta colisión, posteriormente termina en el cantero central, con todos los ocupantes de este vehículo, seis en total, con lesiones. Al arribo de las primeras dotaciones, nos encontramos con la situación que te mencionaba y en el lugar, arribando también personal de bomberos de la localidad de Correa, para destacar la colaboración del Servicio Médico de Salud de Carcarañá, al cual me puse en contacto a través de la Guardia de Bomberos Voluntarios de Carcarañá y despacharon rápidamente ambulancias y médicos al lugar, debido a que el sistema médico local de emergencias que cubre la autopista está afuera de su jurisdicción. Para que ustedes entiendan, esto es de la 91 hacia Correa, unos 4 kilómetros aproximadamente, por lo cual la jurisdicción de SEMI es hasta la 91, por lo que intervino una ambulancia de bomberos de Correa y dos ambulancias del sistema de salud de Carcarañá. ¿También colaboró la gente de la empresa Cincovial? Cincovial estuvo en el lugar, además de personal de bomberos. Obviamente la situación al momento del arribo de las dotaciones era de asistencia rápida a las personas que estaban en la posibilidad de poder ser trasladadas inmediatamente y de rescatar una de las menores que había quedado en el interior del vehículo, que fue la segunda que se trasladó. ¿La de 7 años es la que estaba más grave, que fue trasladada a Rosario? La de 15 años, que es la que estaba en el interior del habitáculo del automóvil. ¿Era la ocupante con heridas de mayor gravedad? Sí, exactamente. Principalmente en la cabeza, ¿no? Donde tenía una... se notaba en la inconsciencia al estímulo y rápidamente fue asistida por una médica de Carcarañá y fue trasladada hacia el hospital de Cañá de Gómez por esa ambulancia de Carcarañá. Ajá. Bueno, no, porque había trascendido que alguna de las ocupantes había sido trasladada a Rosario. Sí, exactamente. En la última ambulancia se desplazó hacia la internación de la abuela y los dos últimos menores, tanto la nena de 11 como el nene de 7, en los que colaboré en el traslado. Y ya desde el hospital de Cañá de Gómez se la derivó hacia Rosario. Así fue. Entonces, primero Cañá de Gómez, después Rosario. ¿Estuvieron trabajando mucho tiempo la ruta cortada? ¿Se pudo trabajar con tranquilidad? Sí, se pudo trabajar medianamente con tranquilidad a raíz de, bueno, la rápida intervención que se debió dar para no solamente el ingreso de las ambulancias al lugar, sino también para el despacho desde el lugar hacia el hospital. Para eso, bueno, la colaboración obviamente de 5 Vial y de personal policial en el lugar. Gracias. 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 Gracias.